Pues señores, esta semana llega precisamente a la parrilla del canal Caracol, Las Villamizar. ¡Epa! Esta es una historia de época hermosísima, llena de acción, de justicia y de mujeres llenas de poder, señores. Ustedes no van a querer perderse un solo capítulo y les tenemos a sus tres protagonistas hablándonos de la historia y de sus personajes. Miren. Las Villamizar, tres hermanas unidas por el amor a su madre, sufrirán la pérdida más dura. Las Villamizar, la serie de época donde el poder femenino se tomará todas las noches del canal Caracol. Es un proyecto sumamente especial, no solamente por la historia, porque habla la importancia de la familia, de la lealtad, de la ser justicia, el amor entre hermanas. Toca varios temas muy, muy importantes, profundos y al mismo tiempo es muy interesante la historia, porque habla de esas tres hermanas que son espías durante la época de la insurgencia y todo lo que tienen que atravesar. Los soldados ganan la batalla, sí, pero los espías ganan la guerra. Infiltradas en la alta sociedad. A medida que avanza la historia, estas tres hermanas se debaten entre la venganza y la justicia. Leonor Villamizar es una de las tres hermanas, es la hermana del medio, la que quizá tiene un mundo aparte, un universo que ha construido ella sola para poder vivir a sus anchas. Y tiene un rol entre las hermanas bastante mediador, ella es quizá la que balancea estas dos fuerzas opuestas que son Carolina e Isabela y la que media entre ellas dos porque siempre están enfrentándose. Mi personaje se llama Isabela Francisca Dominga Villamizar. Muchas mujeres se van a sentir identificadas con mi personaje. Es una mujer impulsiva, tiene esa fuerza, toma sus propias decisiones. A ella le encanta tener las riendas y tomar sus propias decisiones. Y bueno, es la que le pone un poco como el picante a las escenas. Carolina es una mujer, una guerrera, es muy valiente. A mí me encanta por su nobleza y por su lealtad. Y la historia de ella también habla sobre los sacrificios que uno hace en el amor por el hacer justicia. No por esta, si por esta causa mayor. Ella es una mujer que sacrifica mucho. Hay un lema en Carolina, es el deber sobre el querer, la cabeza antes que el corazón. Las protagonistas y gran parte del equipo tuvieron capacitación en escenas de riesgo. Un mes antes de empezar las grabaciones estuvimos en clases de equitación, de tiro al blanco. Estuvimos también en clases de combate. Estuvimos en clases más o menos de todo. O sea, vinimos pero más preparadas que un cumis. Se está contando la historia de las mujeres que salvan literalmente toda la serie a todo el mundo. Claro que hemos usado doble de riesgo cuando la situación lo merita, pero de lo contrario hemos tratado de hacer en lo que sea posible nosotras. Clases de espada, o sea, eso ha quedado divino que cuando lo vean van a decir, guau, estas mujeres se prepararon en ese mes completamente. La serie tuvo locaciones en Santander, Villa de Leyva y en los alrededores de Bogotá. El vestuario está inspirado en el siglo XIX con la intención de reflejar la doble vida de las protagonistas, damas y guerreras a su vez. El equipo de arte ha hecho un trabajo precioso en construir no solo un vestuario muy bonito, sino que además creo que cuenta quién es cada uno de los personajes desde el diseño. Son atuendos de época bastante románticos, tiene chokers, tienen tocados, son vestidos, en el caso de Leonor digamos que tiene ciertos escotes y es quizá, si no estoy mal, es la más colorida de las tres. Las Villamizar trae pasión, amores prohibidos, aventuras, espionaje y mucha acción, todo desde el poder femenino. Invitadísimos a que a partir de esta semana se conecten en las noches al Canal Caracol para apoyar la causa de estas tres valerosas hermanas. ¡Bravo! ¡Qué salidas! ¡Qué salidas que teníamos un rato que no veíamos! Mi amor, de esas historias que uno no puede esperar hasta que llegue el próximo capítulo para saber qué es lo que pasa. Pero además te voy a contar una cosa, con un vestuario. ¡Oye! ¡Fantástico! Yo acabo de ver eso y... Me encanta la serie de época por eso, por eso, y me gusta, y tú viviste esa época porque... Más o menos, lo que les puedo anticipar a ustedes es que a partir de esta semana todos los días van a ser tendencia Carolina, Leonor e Isabela. ¡Me encanta! ¡Las Villamizar! No, y ahora sí, hablando en serio, esto son mujeres empoderadas. Sí, señor. El empoderamiento no es de este siglo, no es de esta época. Las mujeres berracas han exigido. Es que, mejor dicho, las mujeres todas son berracas. ¿Sabes? ... ... ... ... Gracias por ver el video.